Bienvenidos a Yans al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, nuevo update, empieza el torneo del festival de los universos, lógicamente sé que va a ganar el 7 porque todos se han unido al 7, pero nosotros estamos en el 6, vale, que es importante. Empieza una nueva moneda, moneda estrella, esto es nuevo, de la versión 1.22.02, las monedas estrella se han incorporado al juego, puedes conseguirlas como recompensa en el festival de los universos y usarla en la tienda de festival para comprar objetos especiales, participa en el festival de los universos para conseguir más monedas estrella. Bien, estamos en esta nueva actualización, os voy a enseñar ciertas cosas que os van a parecer bastante interesantes, se ha añadido una nueva característica para comprobar la camaradería en la recepción del festival de los universos, puedes seleccionar a un superguerrero con quien hayas hablado antes que aparezca con regularidad en la sala del universo, vale. Nosotros creo que tenemos varios por aquí, tenemos a Dabra, que ya lo tenemos completado, como estáis viendo, del antiguo festival de los universos, hay varios que no tenemos completados, a este lo tengo completado. Mira, a Goan no lo tengo, a Goan no lo tengo, va a subir nuestra camaradería con él, siempre tenemos que, cada vez que entremos al festival de los universos tenemos que entrar, como estáis viendo, vale. Tenéis que entrar para subir la camaradería, tenéis que darle a tope al festival de los universos porque es que vais a disfrutar de un montón de cosas, vale. Yo siempre me pego la vuelta y ahora os voy a enseñar esta semana cuáles son las recompensas del festival de los universos, vale. Vale, estos ya los tenemos hechos. ¿Qué os parece si vamos primero al vendedor de la tienda del torneo? Para enseñaros la tienda de monedas estrella. En la tienda de monedas estrella vamos a poder conseguir, lo tenemos aquí todo, que está súper bien, los trajes personalizables. Hay un montón de trajes personalizables, vale, como por ejemplo el traje de Vegetta, que estaría muy bien, la ropa de Videl, del androide, el chándal de Goan, la camiseta de Instituto Orange, la ropa de Goan Niño, la ropa de Vegetta normal y la de la autoescuela, vale. Luego tenemos, porque es que esto os lo tengo que explicar bien, el aura del dios Super Saiyan y la del Kaioken. ¿Cómo se consiguen estas monedas? Que son brutales. Pues bueno, a través del festival de los universos, de las recompensas del festival de los universos. ¿Cómo se consiguen? Pues bueno, muy sencillo. Nos vamos a, bueno, podemos ver las recompensas si queréis. Las generales. Aquí tenéis las recompensas generales, vale, por rangos. Vale, las tenéis por rangos. Luego tenéis las semanales, vale. Nos dan el uniforme, bueno, según los rangos nos pueden dar bastantes cositas. Luego tenemos otras recompensas aquí, por puntos totales, que esto va aumentando por semana. Si llegamos al nivel 4 tendremos 200 monedas. Si llegamos al nivel 6, si completamos todos los niveles, podemos llegar a tener bastantes monedas aquí, eh. Vamos a tener que hacer varios festivales de los universos, pero aquí lo tenéis todo, ¿vale? Luego tenéis la camaradería, yo la tengo casi toda su vida, me faltan algunos personajes, como Gohan, todos estos de aquí, ¿vale? Y luego tenéis las bonificaciones, con lo cual vamos a hacer directo esta semana. Porque actualmente tenemos, actualmente por puntuación, las misiones secundarias. Las misiones secundarias ahora van a dar puntos, ¿vale? De clasificación. ¿Cómo podemos hacer esto? Aquí, en cooperativo, ¿vale? Bueno, las podemos jugar offline aquí. Y podemos entrar a hacer misiones secundarias, ¿vale? Hay algunas misiones que tienen recompensas extras. ¿Cuáles? Las vamos a ver ahora. Las vamos a ver ahora porque habían algunas que tenían, por ejemplo, Sangre Saiyan. Tiene recompensa extra, ¿vale? Sangre Saiyan tiene recompensa extra. Podemos cambiar la dificultad y podemos ir a hacerla. Vamos a hacer la misión. Tiene recompensa extra, con lo cual vamos a conseguir bonus extras. Entro con mi personaje. Entro con los personajes súper ultra villanos. Vamos a hacer la misión para que lo veáis, para que veáis cómo realmente es, ¿vale? Y la puntuación que vais a poder conseguir. No sé si la puntuación es la misma, tanto en fácil como en normal, ¿vale? Sangre Saiyan. Lo único que tenemos que hacer es... ¿Vale? Tenemos que conseguir la mayor puntuación posible, ¿eh, gente? La mayor puntuación posible. Esta semana es clave. Es una de las semanas claves porque las misiones secundarias las podéis hacer todos juntos. Las podemos hacer en directo para conseguir puntos. Y podemos conseguir muchísima puntuación. Muchísima, muchísima puntuación. Que es lo que necesitamos finalmente para poder conseguir todas aquellas recompensas que os he explicado, ¿vale? Gohan se va afuera. Ahora se levanta Goku. Y nada, vamos haciendo las misiones. Y vamos consiguiendo esas recompensas especiales. Pues que, como os digo, os van a ayudar bastante. Remate definitivo. Bajamos abajo. Bueno, la misión ya está completada. Como veis... Nos dan una bola de dragón de X estrellas. Tenemos 30 puntos, ¿vale? Esto es con la misión en normal. Os podéis morir aquí haciendo puntos. Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Iros a la misión que da bonificación más fuerte, por así decirlo. La misión que más bonus da y en menor tiempo se hace. Vamos a ver la misión más difícil. Cuántos puntos nos puede llegar a dar. Y todo esto lo tenemos que hacer en cooperativo. En misiones online. Todos juntos. Haciendo directo. Completando todas estas misiones. Porque pienso que será mejor, ¿no? Si nos vamos a misiones expertas. Aquí. Perdona, misiones secundarias. Vamos a ver si de aquí hay alguna con... Pues, por ejemplo, esta. ¿Vale? Tenemos esta. O tenemos... Uf, yo prefiero hacer esta, ¿eh? Vamos a ponerla en normal. Yo creo que la puntuación... Será la misma, ¿no? Yo creo que la puntuación puede ser la misma, ¿eh? Vamos a hacer la misión 99. Si no, la haremos todos juntos. Confirmándolo en comentarios o en Twitter. Si al nivel... Si haciendo las misiones en fácil te dan la misma puntuación. Vamos a ver cuántos puntos nos dan aquí. Porque esto es bastante interesante. Y de eso haremos el directo en Dragon Ball Xenoverse 2. Tenemos que... Pues como ya os digo... Conseguir... Las mayores puntuaciones... ¿Vale? Mira, uno me ha deleteado. Pues fuera, Zarbon. A mí no es tan fácil la misión. Tampoco es que... Tampoco es que... Hay por dos también. Esta semana es una semana de muchos directos, ¿eh? Esto para, ¿eh? Me he cansado de ti, Dodoria, tío. ¿Es Ultra Instinto, Dodoria? Pa' tu casa, chaval. Pa' tu casa. Vale, tenemos que cambiar. Pero está bien, está bien, está bien esto, ¿eh? Me voy a transformar en el Ultra Instinto porque si no, esto no puede ser, ¿eh? Vale. Vámonos para allá. Esto ya está hecho, ¿eh, gente? Esto ya está hechísimo. Y estáis viendo la nueva actualización con el Festival de los Universos. Que a mí me parece una locura. Creo que hemos seleccionado la misión en normal. O están no... O están... Es fácil. Pues que meto tanto. A ver si le doy a Freezer. No, está... No es tan fácil. No es tan normal. Es tan fácil, es tan fácil. Va a flipar Freezer porque le voy a meter una... Que va a alucinar. Le voy a meter una que va a alucinar, ¿eh? Y aquí iremos bien de puntos. Pues mira, se ha alucinado que ni siquiera le he dado. Vale. Fuera. Voy a recargar el Ki. Vale, se abre la... La compuerta. Ya os digo. Quiero conseguir un montón de puntuación en el Festival de los Universos. Quiero conseguir un montón de monedas, un montón de cosas para poder precisamente pues bueno, pues acceder a esos trajes especiales, ¿no? A esas cositas que a mí me gustan tanto y que me gusta tener en el Dragon Ball Xenoverse. ¿Por qué no tener esos trajes, esas cositas en esta nueva actualización, en este nuevo Festival de los Universos donde tenéis que ir completamente a tope? Completamente a tope. Vale, me he cargado ahí varios... Vale. Perfecto. Vale. ¿Tenemos que cambiarnos? No. Ah, mira, pues vienen... También para toda la hora. Pero nada, eso es fácil, ¿eh? Ahora va a venir todo Dios aquí. Ahora va a venir todo Dios a esta misión. ¡Sí! ¡Sí! Vale. Han cambiado el algoritmo, han cambiado la IA y ahora la IA lo que hace es que se escapa mucho del personaje y me da una rabia. Vale. Fuera. Vale, fuera. Vamos a ver cuántos puntos nos han dado. Bueno, nos han dado un montón de cosas. 250 puntos. Hay que hacer esta misión para llegar a conseguir la máxima puntuación posible. 250 puntos de bonificación. Hacemos un directo, hacemos un montón de misiones y vamos a hacer un montón de cosas aquí en directo todos juntos jugando y consiguiendo puntos para esas recompensas. Ahora iremos al festival de los... de los universos y veréis cómo tenemos ya ciertos... cierta puntuación. Hay que aprovechar esta semana para hacer los máximos directos posibles para poder conseguir esta puntuación al máximo y así ya ir adelantándonos. ¿Vale? Porque creo que lo que teníamos que conseguir eran 50, 60 o 70 mil puntos. Puede ser. Ahora lo vamos a ver en las recompensas. ¿Vale? Si tenéis a Goan por aquí pues habláis con él. ¿Vale? Tenemos a joven Goan por aquí. ¿Habláis con él? Ahora no me ha dado nada de camaradería pero bueno da igual. Y ahora lo que tenemos que hacer Festival de los Universos tengo solamente puntos semanales 505. ¿Vale? Pero como ya os digo las recompensas creo que eran estas. ¿Vale? Como veis para conseguirlo todo necesitamos 47 mil puntos. ¿Vale? Con lo cual lo que tenemos que hacer es llegar a esos 47 mil. Tenemos tenemos gente tenemos varias semanas volverán a haber misiones secundarias pero si ya aquí porque a lo mejor aquí son expertas aquí son el modo versus si aquí ya partimos de conseguir buenas puntuaciones ya tendremos que ir más desahogados las siguientes semanas con lo cual gente yo os lo recomiendo ¿Vale? Uniros al directo sobre todo canal secundario oficial donde vais a tener cositas bastante interesantes y nada gente nos vamos a ver muy pronto aquí en el canal todos juntos espero que le deis al botón de like que os suscribáis que activéis la campanita y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal muchas gracias y hasta la próxima chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!